Y cuando él me llama de vuelta, es cuando yo entiendo lo que está pasando. Él me dice que mi hija ha tenido un ataque al corazón. Que yo, o sea, cualquier cosa se me podía venir a la mente, al menos eso. ¿Cómo que un ataque al corazón? Y me dice, y está bien malita. Y yo, mi hija no se me puede morir porque si ya se muere, yo me muero, me muero, me muero, me muero. Y él me dijo que lo cogiera con calma, que estaba malita. Entonces llegué al hospital. Entonces yo me dijeron, mira, de verdad yo estaba esperando allí. Y yo estaba arrodillada frente a la puerta de emergencia, pidiéndole a Dios con toda mi fuerza. Y yo decía, mira, tú eres el único que sabes, el único que toma las decisiones y lo que tú decidas, pues decí yo qué puedo hacer. Tú sabes por qué hacer las cosas, pero yo te pido, por favor. Te lo pido. Te lo pido. Cuídamela. Entonces digo, mi hijo, había que avisarle a mi yerno lo que estaba pasando. Y yo, ¿cómo yo le voy a decir a mi yerno lo que está ocurriendo? Él cree que es algo de una cesárea, él ni siquiera sabe en qué hospital está. Entonces llamé al médico y le pedí que lo llamara a él, a mi amigo que lo llamara a él y le dijera. Entonces él me llamó y me dijo que tenía tanto miedo de perderla. Y me acuerdo, es algo increíble la fuerza que yo digo que Dios le da a una madre. Te iba a hacer una pregunta. ¿En ese momento te cambia un poquito el chip en la cabeza y te conviertes en la que intenta consolar a tu yerno? Sí, absolutamente. Yo le dije a él, mira, escúchame bien lo que vas a hacer. Todo va a estar bien. Tú escúchame lo que tú vas a hacer. Ahora tú vas a visualizar que todo está bien. Tú vas, de alguna manera, porque él es una persona que no es tan religioso. Sí, no es una persona muy creyente. No es tan creyente. Entonces yo traté de buscar la manera de llegar a él. Y como para mí, todo lo que tiene que ver con la visualización, cuando tú haces ese ejercicio que tú realmente es creer, eso es fe para mí, ¿no? Es como una manifestación de fe. Entonces yo le dije, tú tienes que pensar en ella, que ella está bien, porque ella va a estar bien. Yo sé que va a estar bien, pero tú no puedes dudar, Todd, le dije. Ni un segundo, tú no puedes dudar. Estás hablando de todo, pero yo no sé. Tú tenías una pareja. ¿No? Sí, tenía una pareja. Y él se ríe. Pero es que ahora me he dado cuenta. Fue que llamar, Dios mío. Pero es que ahora me he dado cuenta que en todo este momento, entre la rumba, el teléfono y el perro, digo, pero, digo. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estás, corazón? ¿Ya no? Mira, todo el mundo me pregunta eso, llamar. Lo que puedo decir es que uno siempre, uno tiene una intención. Y lo que debo decir es que nosotros teníamos la intención de estar juntos para toda la vida. Pero hay momentos donde, por razones que de verdad no voy a mencionar, que uno puede darse cuenta de que aunque uno tenía esa intención, pues no es. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!